Y esta nación va a dedicar a verduras, las hermosas tóxicas ¡Ay! ¡Tóxico tú! Que tú no sabes que ni otra vez ¡Tengo pan! Cuando llego del trabajo y empiezas tu reclamo Ni siquiera un abrazo, ni siquiera me haces caso Todo el día relegando, todo el día mal mirando Todas estando ahí chismeando, en el resto comenté No sé lo que tú tienes, ¡Tóxico! No sé lo que tú quieres, ¡Tóxico! No sé lo que prefieres, ¡Tóxico! Pero yo sé que tú me quieres, ¡Tóxico! Sobre la casa estoy peleando, ¡Tóxico! Me pasas mirando, ¡Tóxico! Mandojando y yo paseando, ¡Tóxico! Mandojando y yo tomando, ¡Tóxico! Mandojando y yo tomando, ¡Hilo! Mandojando y yo tomando, poco cues en быстро Con los dedos de aguacate Yo no quiero que me mates Tu vaso de cara Yo no sé lo que tú quieres Tóxica Yo no sé lo que tú quieres Tóxica Yo no sé lo que prefieres Tóxica Pero yo sé que tú me quieres Tóxica Solo me pasas topeando Tóxica Y me pasas ganando Tóxica Enojando y a paseando Tóxica Enojando y a tomando Tóxica Ay, mi tóxica Mi marido si me quiere, me la suelen estar chupando Se la pasa estudiando y no anda trabajando Por eso lo ando cuidando, para que no te gastando Yo no sé lo que tú tienes, yo no sé lo que tú quieres Yo no sé lo que prefieres, pero yo sé que tú me quieres Solo la pasa estudiando, porque la pasa estudiando Y cuando ando yo bebeando, porque cuando ando yo tomando Chévera, cortejo, ¿qué tal? Cumbia, cumbia, cumbia Yo no sé lo que tú quieres, y no sé lo que tú quieres Yo no sé lo que prefieres, pero yo sé que tú me quieres Solo la pasa estudiando, porque la pasa estudiando Cuando ando yo paseando, cuando ando yo tomando Échale, compadre, lo que quieres es un cabrón Yo no sé lo que prefieres, pero yo no sé lo que quieres